Disfrútalo, bríndalo, báilalo, así Hola A la fe pingüino Sonido 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 Pingo Solo con el pelo perdonaré Como un gran abogado ya estaré Dejo el hogar sin sufrir Dejo el recuerdo de él Ya no quiero estar con mi vida sufriendo Ya no quiero estar con este presente Grande no puede estar aquí Será Dejo Será Dejo Hola 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 caracho Caracho Hola Hola Si suele Suele Y vuelve Nuevamente El único El Lo 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 Llejos de rodar y siempre estaré, mejor en el vuelo de nadie Que no quiero estar en el día sufriendo, que no quiero estar en el día sufriendo Que no quiero estar en el día sufriendo, que no quiero estar en el día sufriendo Serán peor, serán peor Saludos para Johnny Mía, buena Anayeli, la gente de Tahuaylas Para Huicho, para Huicho y Ani, por siempre a darle saludos muy especiales Saludos para Mario, la gente de Microcheat Saludos para la gente de Parvetín Trujillo Ahí está la gente de Rico, Parvetín, la gente de Trujillo Buena Mario Para Mario el Microcheat La gente de Trujillo Sí, ahí, sí, ahí nos va La gente de Rico por venir Ahí Pásala, pásala Pásala, pásala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!